¿Qué tal? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a las personas que nos ven y nos escuchan a nivel nacional. Vamos a hablar hoy de la canasta mínima, de la canasta básica. Hemos conversado de este tema muchísimas veces. De repente, las personas en casa, el taxista, la señora del mercado, se preguntará ¿qué incluye, Valeria, la canasta básica o la famosa canasta mínima? De acuerdo a cifras oficiales del INEI, se incluye 27 productos. ¿Cuáles son? Son los más comunes que tenemos en la mesa. El pollo, el aceite, el fideo, la papa, el zapallo, la mandarina, la manzana. ¿Qué más? El arroz, el pan, el huevo también está dentro de la canasta mínima. ¿Y por qué estamos hablando de esto en estos momentos, Omar? FASE Consultores ha realizado un estudio muy interesante y nos demuestra cómo ha aumentado la designación o el costo que un hogar, compuesto por cuatro personas, mamá, papá, dos hijos, que es, digamos, la figura, gasta, gasta solamente tomando la prueba de abril de este año. El año pasado, en abril del año pasado, un hogar en Lima, sin ir muy lejos, en Lima, gastaba 429 soles comprando esos alimentos básicos, que es la canasta mínima. Ahora... O sea, es lo mínimo, es lo mínimo... Lo mínimo indispensable. Para vivir. Exacto, para comer. Solamente comida. Ojo, no estamos tomando en cuenta ropa, ni servicios, nada de eso. Solamente comida. Pasó de 429 soles. El año pasado, a 503 soles. Este año, ha subido 74 soles. Ahora, vamos a ampliar un poco el panorama y nos vamos a la sierra. Nos vamos a la sierra y el año pasado, un hogar compuesto por cuatro personas, una familia compuesta por cuatro personas, gastaba 285 soles y ese año gasta 339 soles, un incremento de 54 soles. Esto en la sierra rural, es decir, aquellos pueblos que están alejados de la ciudad, con menor habitante, con un terreno un poco más pequeño. En la selva, lo mismo, lo mismo. Si el año pasado, en abril del año pasado, gastaba 362 soles, ahora gasta 425 soles, un incremento de 63 soles. Ahora, uno se preguntaría, ¿esto es mucho o es poco, Valeria? Se ha incrementado en Lima, 74 soles, en la sierra rural, 54 soles, en la selva, 63 soles. ¿Cómo era antes? Si comparamos 2021 con 2020. Mira que la variación, Omar, y agárrense, porque este dato, a mí me sorprendió, cinco soles solamente había variado, entre el 2020 y 2021, solamente en Lima. ¿Cinco soles? Cinco soles, y ahora 74 soles. En la sierra, ¿cómo era la sierra rural, Valeria? ¿Cuánto era la variación? 40 céntimos. 40 céntimos y este año 54 soles. Si vamos a la sierra urbana, ya más cerca a la ciudad, 50 céntimos y este año 58 soles. En la selva más o menos era así, un sol, tres soles, en la selva rural y en la selva, digamos, urbana. Ahora el incremento llega incluso, Omar, a los 63 soles. Sin tomar en cuenta ropa, sin tomar en cuenta pasajes, sin tomar en cuenta bebidas no alcohólicas, como los refrescos, como el yogur, por ejemplo. En promedio, ya con cifras un poco más amplias del INEI, un hogar en promedio gasta, a ver, de 2.980 soles ha pasado a 3.280 soles. Igual, tenemos este mismo esquema, ¿no? Cuatro miembros en una casa y los más afectados siguen siendo los más pobres. ¿Cuánto más se están gastando en Lima? 240 soles, pero eso es el promedio. Claro. Y en comida, ¿cuánto más? En comida, de todo este gasto total, el 32% es de comida. Claro, pero ¿cuánto más se están gastando en comida? 70 y pico soles, ¿no? 74 soles, solamente en Lima. Solo en Lima, 74 soles. Yo te doy un dato, porque es bien interesante. Claro, estamos gastando, solo en Lima, 74 soles más el costo de vida aumentado. Y también, según la data del INEI, los trabajadores en Lima, solo en Lima Metropolitana, están ganando 94.6 soles menos de lo que ganaban en el 2021. Ojo, 94.6 soles menos. Es decir, gasto solo en comida 74 soles más y además gano 94.6 soles menos. Entonces, esa es la brecha. Exacto. Del poder adquisitivo. Exacto, Omar. Nos estamos comprando todos los boletos para estar en una crisis. Y no estamos hablando de crisis ya política nacional. No, no, no. Es crisis en casa. En el bolsillo. En el bolsillo. No hay menos pan en la mesa. Hay menos presas de pollo en el guiso. Eso es real. Sí, exactamente. Eso se come. Ahora, estamos más expuestos. Ojo, los más pobres están más expuestos porque justamente lo que mencionabas. Ganan menos y cuando van al mercado, ese dinero, ese billete de 10 soles le alcanza para menos comida. Y ojo, que hablaba yo con Juan Carlos Sodar, que justamente es el que nos ha facilitado este análisis muy interesante. Nos comentaba que en la sierra estamos más expuestos, las personas están más expuestas a las verduras. Entonces, por eso, la zanahoria, agarrando el ejemplo de la zanahoria que ha aumentado increíblemente, las personas están más expuestas. ¿Por qué? Porque agarran esas verduras frescas, ¿no? Compran menos, digamos, productos empaquetados. No van a supermercados. Van al mercado. Bueno, complicada situación. Y como decimos, esto sí se come, lamentablemente. Muchísimas gracias, Valeria. Fuertes con el comentario económico. Una y uno de la tarde. Vamos al gran resumen de la hora. Venimos con más aquí en La Rotativa del Aire.